¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Pues el día de hoy voy a enseñar cómo darle mantenimiento a la masa Cuanto ya que es una de las masas que más utilizan todos los bikers de América Latina y yo creo que del mundo quizás todos los principiantes así que revienten el botón de likes para seguir haciendo más tutoriales como este Pues bien banda, el día de hoy a petición de todos ustedes vamos a hacerle mantenimiento a esta masa es la masa de cassette Cuanto y bueno, esta masa es la vieja confiable de las masas de cassette La mayoría de riders que comienzan en el BMX utilizan esta masa porque es barata al parecer es un poco más resistente que el promedio de masa vamos a abrirla, vamos a hacerle mantenimiento les adelanto que esta masa pues no es nada ligera es la desventaja de que sea tan barata, que puede ser algo pesada tiene un eje de 14 milímetros, se ve resistente el eje, trae sus tuercas de 19 milímetros y trae un driver de 9 milímetros, el cual suena así tiene un sonido respetable la verdad, o sea no es un sonido tan chafa, es de 36 rayos o 36 radios y bueno este tipo de masa es ideal si estás comenzando en el BMX porque a veces una masa profesional puede costar arriba de 100 dólares y esta la puedes obtener hasta por 50 dólares en el mercado entonces, miren lo que tenemos ahorita para este tutorial es grasa, ocupamos grasa para el mantenimiento de esta masa y necesitamos un poco de aceite, este es especial para bicicletas WD-40 llaves Allen que no se porque las tengo aquí pero nunca fallan necesitamos una llave como esta tu papá debe tener una en casa así que no hay falla y también una de estas, son llaves muy comunes que puedes encontrar en casa así que corre y búscalas les voy a ser muy honesto, es la primera vez que desarmo una masa de estas la verdad no había tenido la oportunidad de hacerlo vamos a darle, vamos a ver que tal lo que estoy haciendo aquí es agarrar una contra ahorita se las voy a mostrar esta contra de acá y con esta llave les vamos a agarrar la otra contra siempre hay que tener dos llaves para agarrarlas pueden ser dos llaves inglesas creo que esto va a estar difícil pues bueno banda, la verdad si estuvo muy difícil intentar abrirla así entonces lo que voy a hacer va a ser ponerle un poco de aceite porque al parecer ya tiene algo de óxido esta masa entonces si está un poco complicado vamos a ponerle aceitito y lo mismo a esta contra, esta también ya está muy oxidada de hecho vamos a ponerle un poco de aceite pues yo creo que vamos a esperar unos minutos para que haga efecto y vamos a intentarlo otra vez esta contra de hecho ya está un poco oxidada entonces esta es la que está haciendo el problema pero hay que esperar bueno banda, cuando usen este tipo de herramienta esta llave en especial tienen que tener en cuenta que tiene que quedar bien ajustado porque esta llave son famosas por barrer tuercas entonces tienen que tener mucho cuidado dejarlo muy bien ajustado para que no les barra su contra y en caso de que la barran van a sufrir demasiado entonces presten atención a eso banda no les voy a mentir ha sido un infierno sacar esta contra y fue porque lo saqué esta y esta la saqué al mismo tiempo entonces les recomiendo sacar una a la vez esta super caliente dios mio bueno esta no me la esperaba la verdad es lo malo de no conocer una masa que al inicio si no conoces bien sus componentes puede ser algo complicado pero lo chido es que ustedes van a ver este video y no les va a costar tanto trabajo hacerlo este empaque es porque la masa no tiene valero sellado entonces es importante que los empaques no los pierdan porque esta clase de empaques hacen que no se meta tierra y que no se forme lodo aquí adentro en la masa entonces vamos a retirar el driver van a salir volando todas las balitas como vieron hay que tratar de no perderlas porque si se pierde alguna podemos arruinar el funcionamiento de la masa entonces así se ve por dentro este también es un empaque supongo vamos a tratar de quitarlo pues bien banda aquí adentro se puede ver que tiene un valero sellado eso es bueno por aquí se ven los periquitos del driver me parece que si quito este empaque de aquí ya no se va a poder poner otra vez me da esa impresión entonces no sé si quitarlo o no el hecho es de que algunos lo quitan para que la masa suene más entonces lo que pasa con eso es que si tú lo quitas pues si va a sonar más la masa y todo pero te vas a arriesgar a que entre tierra y polvo y se forme el lodo adentro y arruine los valeros entonces es tu decisión si la quieres alterar de esa manera puedes hacerlo pero no lo recomiendo bien este driver tiene dos tazas tiene esta taza donde está esta línea de valeros como pueden ver y está esta otra taza donde hay otra línea de valeros entonces lo que vamos a hacer vamos a rellenar estas pistas de grasa y esta de acá para mantener las valitas en su lugar y que no se nos vayan a perder y bueno que hacer si tú perdiste ya todas las valitas del driver lo que te recomiendo es comprar un valero de bicicleta normal y a ese valero lo puedes destruir y sacarle las valitas obviamente las valitas tienen que ser del mismo tamaño porque si no son del mismo tamaño pues se puede averiar tienen que ser todas del mismo tamaño tienes que guardar una y bueno la forma correcta de engrasado tiene que ser esta tiene que quedar así es opcional si le quieres limpiar más a fondo y quitarle todas las balas y ponerle nuevas sería lo ideal pero en caso de que las veas en buenas condiciones simplemente haz esto vuelve a engrasar y vuelves a acomodar todas las valitas en su lugar una por una es una tarea pues un poco tediosa la verdad es la ventaja obviamente del valero sellado pero pues a veces no siempre se tiene el dinero para comprar una masa de valero sellado entonces pues toca hacerlo de la manera artesanal y pues también está divertido enseñárselos a ustedes porque yo creo que este tipo de masas van a seguir mucho tiempo en el mercado así que vamos a darle pues bueno vamos a limpiar el eje que quede bien limpio y después lo vamos a engrasar también listo banda para darle mantenimiento a los periquitos estos podemos quitar el empaque recuerden conservarlo y bueno para estos periquitos solo vamos a ocupar poner una gotita de aceite en cada unión justo aquí no se necesita mucho solo un poco para que el periquito cumpla su función que es básicamente es resortear para agarrar la masa más rápido entonces mientras el periquito sea más rápido no te va a tronar la masa cuando pedaleas ya que a veces truena porque el perico tarda en volver sabes se queda atascado bueno se queda atascado el periquito entonces cuando tú pedaleas la masa pues se barre ¿no? da de más porque no agarró la cuña que va acá y bueno banda al driver le hacía falta un par de balitas entonces lo que hice fue a buscar un resto de balitas que tenía ahí de unas tazas internas y bueno conserven sus baleros viejos porque nunca saben cuando les van a servir en este caso me sirvió para parchar aquí ya puse las dos balitas como pueden ver entonces ya quedó listo vamos a montarlo bueno no sin antes poner un poco más de grasa es importante cubrir cubrir bien todas las balas con grasa ya están cubiertas las delanteras y las traseras ahora vamos a montar el driver pues bien banda vamos a armar otra vez la masa como les digo les recomiendo que pongan todos sus empaques si quieren que suene más se lo pueden quitar pero no lo recomiendo yo ahí nada más les dejo el tip si lo quieren agarrar es todo suyo yo no lo recomiendo para nada pero como quieran y ahora vamos a meter el driver vamos a dar una pequeña vuelta justo así y ahora tenemos que meter el cono que esto es bueno es una contra con cono tenemos que meterla de forma individual y bueno esto toma algunos quizás un minuto hacerlo así que pues bien banda ya metimos la contra pero recuerden que tiene que ir hasta donde les pida con las manos es decir hasta donde de vuelta con las manos no necesitan apertarlo más porque pueden comprimir las balas y pueden hacer que se destruya el valero lo que sigue es meter el empaque como les digo este tipo de masas no tiene no es valero sellado entonces si ustedes no ponen los empaques se puede meter tierra y suciedad entonces conserve los empaques lo que sigue es meter la contra esta que va acá y bueno lo que va a hacer esta tuerca básicamente es que el cono de aquí no se afloje entonces una vez que ustedes colocan el cono tienen que dar vuelta al driver escuchar el sonido y escuchar que no se trabe si ustedes sienten que se traba al dar vuelta y lo montan así una vez que ustedes pedaleen van a destruir todas las balas adentro y van a provocar un daño muy cabrón entonces asegúrense de que esté funcionando tal cual justo así que no tenga problemas al dar vueltas y después meten esta contra y esta es la que si van a apretar pues con huevos básicamente entonces bien este proceso de limpieza es bastante sucio porque como hemos utilizado mucha grasa entonces ese puede ser un problema pero una hora a la hora de que ustedes ya monten la contra tienen que darle primero con las manos hasta donde tope justo ahí y después tienen que darle así leve nada más y por ejemplo aquí se siente un poco tenso el driver quiere decir que tengo que aflojarlo un poco más justo así y bueno banda en teoría tienen que tener cuidado con este tipo de drivers porque si ustedes dan mucha presión lo pueden dañar entonces les recomiendo que solo le den hasta donde pide la contra debe quedar con el lado astreado hacia afuera justo así y bueno como saber que tienes una masa feliz bueno simplemente tienes que darle vuelta girarlo y sentir el driver que no se atore de hecho si lo escuchan se oye un poco mejor que antes justo así y bueno no les voy a mentir banda esta masa es complicada de dar mantenimiento aunque es barata pues si se brinca un montón de posibilidades con las nuevas masas una masa más cara es más sencilla de dar mantenimiento porque las masas por lo general ya traen valeros sellados y nada más es abrir limpiar y volver a montar en este caso pues tuvimos que abrir juntar las balas volverlas a poner en su lugar engrasar o sea es un proceso más artesanal más old school y bueno de este lado el proceso de engrasado es el mismo tú quitas esta contra y llenas la pista de grasa igual metes las balitas en su lugar y bueno lo haces yo por ahora no pude quitar esta contra porque está un poco oxidada y necesito una llave que va aquí en el cono y esta llave del cono no la tengo justo ahora entonces esa es la forma de hacerlo banda pueden hacerlo ustedes en casa sin problemas en caso de que no quieran quebrarse tanto la cabeza simplemente pueden agregar un poco de aceite en el driver y dejar que el aceite haga el trabajo pero la limpieza a fondo si es importante al menos cada seis meses porque tiende a meterse mucha tierra aquí entonces la tierra pues puedes sabotear tu masa los granos de arena o de tierra pueden destruir las pistas de los baleros y una vez que las pistas se destruyan las pistas del cono y todo eso vas a tener que intercambiarlos vas a tener que comprar las piezas de repuesto que creo que son difíciles de encontrar aquí en México y creo que en toda América Latina debe ser difícil encontrar piezas de repuesto para esta masa por lo que pues muchos terminan vendiéndola o terminan pues comprando una nueva que es irónico porque la compraste porque es barata pero al mismo tiempo tienes que comprar varias y al final terminas gastando casi lo mismo que te hubiera costado una masa de caser profesional si le das el mantenimiento adecuado no le veo ningún problema y bueno banda fue todo por hoy el tutorial estuvo bastante interesante la verdad es que es la primera vez que abría una masa como esta entonces los quiero invitar a que sigan reventando el botón de likes que compartan que comenten que otra masa quieren que chequemos aquí en el canal y bueno es todo por hoy yo soy Sergio esto es Boom Riders entre en la tienda en línea apoyen el canal suscríbanse y nos vemos pronto Boom Beach